En algún momento, la formación religiosa que uno tiene, me acordé de San Agustín y de la anécdota de cuando, pensando en la Trinidad, paseaba por la playa y encontró a aquel niño que intentaba volcar todo el agua del mar con un jarrito. Y me sentí muy identificado con el niño y con San Agustín, porque, desde luego, es imposible, creo, acotar el mar de Luciano y el océano que ha supuesto este coloquio. Entonces, lo que intenté, me di cuenta que, ante esa imposibilidad, mejor explorar la posibilidad de seguir algunas vías, no vías de agua, sino vías del agua, indagar en los intersticios de lo que se ha dicho y se ha dejado de decir, para llevar ese agua hacia el molino de la novela, de la novela con todas las comillas del mundo. Porque creo que sería un error adoptar, luego volveré sobre eso, una perspectiva finalista, teleológica, de todo este proceso. Creo que ha sido un acierto, entre tantos otros, el hablar de renovación narrativa y no introducir en el título y en la provocación del coloquio el mismo concepto de novela, aunque ha estado sobrevolando y creo que todos lo tenemos en mente. Y aprovecho este punto para felicitar, de verdad, muy sinceramente a los organizadores. En primer lugar, por la elección del tema. Creo que era ya tiempo de abordar esta perspectiva. La elección de los ponentes, realmente magnífica. Y algo que a mí me interesa especialmente, y creo que ya lo he comentado, la articulación con que se ha planificado el coloquio, que nos ha llevado desde los problemas o las cuestiones de la transmisión de Luciano hacia la conformación de lo lucianesco, que no siempre es exactamente lo mismo, se ha hablado de metamorfosis en varias ocasiones a lo largo del coloquio. Y finalmente, a ver cómo ese legado es administrado por los renovadores, es decir, los creadores de la narrativa. Y todo eso se ha hecho atendiendo a aspectos específicos en cada apartado, creo que con aportaciones muy notables. Pero también, y esto es importante desde mi punto de vista, con el desarrollo del proceso en la cronología. El no haber situado esto en un espacio aislado, sino ubicarlo en el tiempo, creo que Ana ha hecho en más de una ocasión referencia a lo mismo, creo que es muy importante. De una parte, y esto también creo que ha sido algo muy positivo, se han puesto en valor los estudios precedentes sobre la transmisión de Luciano. Obviamente creo que aquí se está abriendo un capítulo de reflexión muy importante, pero se ha hecho, como creo que se deben hacer estas cosas, sin asesinar vilmente al padre, sino rendiendo el debido tributo de consideración que incluye la voluntad de emulación a los grandes clásicos. Nombres como Ives Kohl, Zapala, hablo de los historiadores y no tanto de los teóricos, han sido referencias continuas en el coloquio, y creo que eso es importante. El adanismo no conduce a nada realmente positivo. Pero sobre ello yo creo que se han planteado avances importantes. De una parte, en el análisis, en la interpretación de aspectos concretos, y hay que empezar mencionando, no solo por el orden cronológico, las interesantísimas aportaciones sobre las traducciones de Luciano. El panorama de Teodora, o el particular, y creo que riquísimo, volveré sobre ello, análisis de Folke-Hörner sobre las traducciones por parte de médicos, yo creo que nos han ofrecido una perspectiva muy interesante. La primera nos ha dado una visión diacrónica, con todos esos matices y todas esas inflexiones que la recepción de Luciano tuvo a partir del fenómeno sustancial de la traducción, y en el siglo XVI traducción e imitación son conceptos que no tienen una frontera. Una traducción es una relectura, una relectura es una forma de imitar el texto, esa imitación pasa por una traslatio que lo que hace es acomodar el texto original a la nueva lectura. Y en eso hay mucho del legado humanista, pero también unos pasos importantes en la modernidad hacia lo que es la literatura y las relaciones intertextuales que ya van más allá de la estricta repetición del modelo consabido, sino más bien esa reelaboración, esa adaptación, esa acomodación al hilo de los tiempos que creo que hemos coincidido en que es fundamental en esa incorporación de la sátira melípea a la renovación de la narrativa a partir del XVI. A partir de esos acercamientos se me ocurre que hay algo fundamental, es decir, si hablamos del lucianismo no podemos olvidar un acercamiento sistemático desde la perspectiva actual, metodológica, conceptual de los estudios al fenómeno de recepción, que es algo que trasciende el modelo que pudiera haber hace 50 años sobre la recepción, esa cantidad de títulos que todos tenemos en la cabeza de Luciano en España. Podemos sustituir Luciano por una nómina importante. Creo que atender a, y ha ido saliendo, aunque sea de manera colateral a lo largo del coloquio, a las ediciones de los textos de Luciano, cómo, cuándo y por qué se editaron, por supuesto las traducciones, algún aspecto, también se ha tocado, sobre la presencia de Luciano en las bibliotecas, las marcas de lectura, y algunos ejemplos se han puesto de textos que conservan esas indicaciones de procesos de lectura, e incluso la incorporación al canon. Recuerdo el arranque de la intervención de Folke, aludiendo a la llegada de Crisóloras a Florencia. Esa incorporación de Luciano a un canon de enseñanza creo que es un elemento fundamental y que debemos tener en cuenta cuando queramos atender a la presencia de un autor clásico en la mesa de trabajo de los escritores, de los humanistas de los siglos XVI y XVII. Y a partir de ahí, cómo ese legado se administra, se ordena, de maneras muy diversas, que incluyen imitaciones y continuaciones, pero también la asunción de elementos estructurales, y algo que me parece que también es importante es el tono, es decir, una determinada tonalidad a la hora de la escritura que incluso trasciende la simple presencia de elementos formales identificables. Hay una actitud, un punto de vista, una posición, en la que Luciano, sin duda, caso que nos ocupa, enseñó mucho a los narradores a partir de los años 30, 50, 70, volveré sobre esto, del siglo XVI. A partir de ahí se planteaba un problema, que ya salió en el debate, sobre la sátira menipea como definición genérica. Quizá el concepto de género, algo dije en un debate, pueda resultar restrictivo si queremos abordar un fenómeno tan complejo como este, sobre todo si pretendemos una reconstrucción retrospectiva en relación a un modelo. Es imposible que el discurso de Luciano, en el siglo II, pudiera trasladarse tal cual al siglo XVI, al siglo XVII en España. Ese fenómeno requiere una redefinición, y de alguna manera una consideración de la sátira menipea, no tanto como un género, desde mi punto de vista, a la manera aristotélico-horaciana, de un conjunto de normas y preceptivas para seguir inmutablemente, o al modo formalista, sino más bien como un espacio discursivo, no formalizado de una manera cerrada, sino en el que se entrecruzan nociones, en nuestra actual consideración teórica, no conceptualización, de género, de tradición o de discurso. Creo que la aportación de Nicolás Correal, en este sentido, fue también muy esclarecedora, posiblemente por esa dimensión comparatista de visión europea, que le llevaba a alejar el punto de vista, y por tanto a contemplar globalmente, un fenómeno que va más allá de la pura imitación de un determinado modelo. En el caso concreto de la sátira menipea, desde su propia esencia, es que es un espacio discursivo, marcado por la apertura. El propio concepto de sátira incluye no solo la idea del satirós, es decir, de la crítica, más o menos dramatizada en los escenarios atenienses, sino también la idea latina de satura, de acumulación de elementos heteróclitos, en un discurso que se caracteriza por esa mezcla, que no solo la del prosímetro, no solo la de lo serio y lo cómico, sino de puntos de vista, de elementos de una auténtica máquina de triturar toda la tradición anterior. Con lo cual, el concepto de imitación y el concepto de parodia, también el de paradoja, tiene mucho que ver con esa propia definición de ese espacio abierto, heterogéneo, que constituye la sátira, donde entran, por supuesto, la noción de dialéctica, que va más allá de la pura formalización del diálogo como intercambio de intervenciones por parte de los interlocutores, sino que tiene también mucho que ver con la noción hegeliana, incluso marxista, de la contraposición de una tesis, y de una antítesis en busca de una síntesis que siempre será un espacio abierto porque se convertirá, a su vez, en una tesis que generará un nuevo proceso dialéctico. Y en ese, quizá, la peculiaridad de la sátira melipea sea la incorporación a esa dialéctica del componente de la parodia. La parodia entendida no solo como burla, sino más bien en el sentido humanista del contrafacto, es decir, del reciclaje, de la subversión de los valores de un determinado discurso para adaptarlo a una situación diferente, que al mismo tiempo que ilumina el referente al que se dirige o del que trata, se convierte a sí mismo en una autorreflexión, en una puesta en cuestión del propio discurso. Y eso creo que, aunque me contradiga pensando en la novela, es uno de sus componentes esenciales. Esa conciencia crítica del propio discurso, ese cuestionamiento. Y, por tanto, llegamos a otro elemento, Ana Vian ha insistido mucho en ello, y retomaré esta idea, en la idea de la ironía. La ironía, y yo diría más, la autoironía. Es decir, si algo caracteriza al discurso menipeo, desde la propia, del primer personaje de Menipo, en los diálogos de Luciano, es ese cuestionamiento del propio discurso, que supone, entre otras cosas, la huida del dogmatismo y la extensión, la generalización, de la idea de duda, de crítica, de crisis, en el sentido griego, etimológico, de puesta en cuestión, de reflexión continua sobre lo que se está diciendo. Y todo eso, creo que es lo que hace que la menipea se constituya como un discurso híbrido, fronterizo, inasible. Es muy difícil ubicarlo en un espacio de la jerarquía, de los géneros, Valentín también ha mencionado varias veces ese concepto, determinado. Entre otras cosas, porque no pertenece a los géneros cultos, canonizados. Y esa ubicación fuera del canon, creo que es otro de los elementos que le permiten conectar directamente con la novela, que también es un género que nace sin un espacio predeterminado en la poética clásica. Por tanto, un género híbrido y fronterizo que supone una posición ideológica en un sentido amplio y filosófica, epistemológica, religiosa, social. Pero al mismo tiempo, por esta variedad de la satura, un riquísimo repositorio formal de recursos, de elementos estructurales, de motivos, de argumentos, que van, como hemos visto, como han expuesto la práctica de la modalidad de los ponentes, van a ir incorporando un enriquecimiento, una apertura de la narración más allá de los moldes, de los modelos ya instituidos. Los ejemplos de la dolería de la que nos hablaba Mencu o los propios diálogos de Argensola con la problematización que nos señalaba Germán de su propia constitución genérica, nos muestra que se trata de discursos que no se pueden limitar a lo que hoy entenderíamos como un género. La noción de diálogo o la categoría dramática parateatral que pueden tener textos como la dolería es un buen ejemplo de cómo la herencia de la sátira menipea va mucho más allá del relato senso estricto, sino que entra en aspectos muy amplios de la diégesis, incluso cuando roza con las fronteras de la mimesis, de la performa, de la teatralización. Un discurso, por tanto, sin límite genérico que se instala en la tensión entre el enunciado y la enunciación donde el diálogo, esa dialéctica esencial puede deslizarse más allá de la pura forma del intercambio de preguntas y respuestas y que se desplaza, por tanto, con mucha facilidad al campo de la narración. Pero una narración en la que el elemento del poner ante óculos, es decir, el de la representación, es fundamental. Cuando se hablaba de esa consideración, creo recordar que era a Teodora, esos juicios sobre sobre Luciano, que era impío, pero que tenía una gran capacidad de poner ante la vista los elementos del objeto de su discurso. Y creo que esto es fundamental y es lo que permite alimentar sin ningún problema tanto a formas parateatrales como a formas estrictamente dialogadas como a formas narrativas. Incluso cuando se instaura, Valentín recogía alguna cita, la posibilidad de el diálogo sostenido por un solo interlocutor. Pero es que, claro, en el discurso de Lázaro hay mucha más dialéctica, mucha más ironía, mucha más tensión dramática entre lo que dice y lo que quiere decir entre lo que apunta y lo que oculta que la que puede haber en un diálogo convencional. Y eso creo que también tiene que ver con algo que me parece muy importante que se ha señalado en distintas ocasiones del proceso de cuestionamiento al mismo tiempo de lo narrado y del narrador. En el legado en la senda de la sátira melípea no es posible el narrador dogmático, no es posible el narrador omnisciente porque lo primero que hace es cuestionarse a sí mismo desde posiciones de marginalidad, desde un discurso antitético, desde el juego de la ironía y creo que eso es algo fundamental porque es lo que permite esa libertad que da en la escritura desatada de Cervantes que es la que le permite justamente la posición de marginalidad de alguien que no está sometido a las convenciones del orden, del poder establecido, de la norma, sino que habla justamente de la anomia voluntaria o involuntaria tanto da creo a estos efectos pero sí desde la anomia desde la desde la periferia de lo establecido incluida en esa libertad desatada que da esa posición el manejo la administración de la fantasía que es un concepto muy problemático un concepto muy abierto y que es un concepto entre otras cosas porque es muy cambiante podemos considerar que el descenso a los infiernos es una muestra de imaginación cuando hablamos de, por supuesto de nuestra posición también en el caso de Luciano pero no se nos ocurre hablar de fantasía cuando Eneas o Odiseo descienden a los infiernos ¿por qué? porque pertenecen a la lógica del relato epopeyico del relato de la de la épica ¿no? por tanto esa libertad se puede recuperar de esas posiciones de ese autor marginal de ese autor que habla desde la desde la nomia por tanto esta reflexión deja y creo que la estructura del coloquio lo marcó así desde ese centro de confluencia que representa el Luciano y los orígenes de la Lucianesca a de lo Lucianesco a la relación entre los dos extremos Luciano y la renovación de la narrativa la ponencia de Montserrat fue la primera que plantea directamente ese diálogo entre Luciano y Mateo Alemán es decir entre el modelo clásico y las formas de la narrativa vulgar la narrativa a romance ya señalaba una serie de elementos que me parecen fundamentales me gustaría concretar en tres uno el problema de la apariencia y por tanto del error con todo lo que supone de posición noxiológica de una epistemología incluso de una antropología que conectaría con esa libido esquendi por una parte pero también con la miseria hominis es decir el anhelo de saber y las limitaciones de la condición humana que Ana Vian señalaba en el crotalón y que Montserrat también señaló como uno de los elementos clave en esta en esa relación concretamente entre Luciano y Mateo Alemán un segundo elemento que sería la parresía la libertad y la voluntad de decirlo todo de contar esa verborrea de 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 Guzmán perdón de de Guzmán que se instaura se instaura justamente a partir de la posición que tiene en esa situación de frontera de la libertad vigilada en la galera una galera que sí sigue manteniendo su valor alegórico de metáfora del mundo la libertad de 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 Guzmán es justamente la libertad de poder decir cualquier cosa que quiera decir y tercer elemento hacerlo con el mecanismo de la risa como elemento fundamental ese disolvente básico no hay que recurrir a Freud y su idea sobre el humor para pensar en cómo la risa disuelve toda trascendencia como la risa desenmascara y justamente lo que señala es la distancia entre la apariencia y la realidad y ahí encontramos un primer puente entre esa herencia lucianesca y la narrativa y su renovación creo que esta idea es importante no no hablar de algo que surge de nueva relato ha habido anteriormente de lo que se trata de una transformación de una metamorfosis que podemos entender como renovación porque conecta con lo que luego será la novela moderna pero que en realidad es un giro una inflexión en el desarrollo de la tradición narrativa y ahí aparece otro elemento importante que se ha subrayado desde distintas consideraciones vuelvo a citar a la ponencia de Ana Vian y su idea de la miseria de hominis también en la propia ponencia de Montserrat Jufresa de la idea de la pobreza más allá de un rasgo del estoico más allá de un signo incluso físico como hemos visto en el cuadro de Velázquez de Menipo y del del cínico la pobreza incorpora una actitud moral pero también una actitud social o una posición social el pobre es el que está fuera del circuito el que habla desde fuera el que se coloca en una posición diferente a la del orden establecido está fuera del estatus quo y por tanto no está sometido a esas mismas normas y puede hablar en un discurso diferente que tiene un valor filosófico sobre todo cuando esa pobreza no es obligada o al menos es asumida de manera profunda que supone esa propia idea de la marginalidad y por tanto de la mirada oblicua otra noción que ha aparecido continuamente incluso como recomendación teórica o preceptiva para el desarrollo de esta narrativa pero supone también la aparición de un nuevo protagonista es la emergencia del pobre Juan Carlos Rodríguez ha utilizado ese concepto la literatura del pobre un libro fundamental punto de vista que agrupa a ese linaje de personaje que arranca de la Celestina pasa por el Lazarillo y puede llegar al propio Alonso Guijano y que representa la antítesis de los que venían de los personajes que venían protagonizando los dos grandes discursos dominantes en la narración que eran la épica y la historia y eso nos lleva directamente a la idea de antihéroe como por otra parte el concepto fundamental de la novela moderna o al menos un héroe problemático o un héroe distinto en esa renovación de la novela el asumir nuevos personajes nuevos protagonistas significa dar espacio a otras a acciones de otra naturaleza pero también a otro discurso porque ya no está constituido desde la retórica dominante de la escuela sino desde la expresión natural desde el que habla desde fuera por tanto y aunando todo esto lo que nos lleva es a otro nuevo modelo de vida de biografía en la primera ponencia Teodora hablaba de ese interés por las vidas por las biografías la aparición de elementos que no tienen que ver con la gran hazaña de la épica ni con los sucesos trascendentes de la crónica sino que tienen que ver con la vida en su dimensión humana individual lo cotidiano el acercarnos al espacio de lo inmediato que obviamente conlleva un paso fundamental el retorno a la ciudad digo retorno pensando en Luciano pero auténtica novedad pensando en la tradición en la narrativa románica previa donde todo sucedía en la Arcadia en el campo o en cualquier lugar alejado de las calles de la ciudad que justamente Celestina la primera que la pone perdón hay un antecedente obviamente en el libro de buen amor pero que se olvidó siglo y medio literatura caballeresca para volver a la ciudad la autobiografía por tanto aparece como un elemento o básico en toda en toda esta cuestión autobiografías que de alguna manera ya estaban presentes en Luciano por cuanto el propio Melipo pero también las almas que pasan por el el juicio de Carón y de y de Hermes dan cuenta de su vida cuentan su caso y exponen una biografía individual muy importante desde el punto de vista lo que señaló también Monserrat que ese cambio de entre Melipo y Guzmán Melipo es el observador Guzmán es el protagonista de los vicios eso no sólo incorpora a unos cambios narrativos importantes también morales también morales desde fuera la posición es la del juez cuando era el protagonista la dimensión se hace mucho más conflictiva mucho más irónica mucho más dramática o dialéctica si queremos utilizar este este concepto y que vuelve a tener que ver con la idea del antihéroe frente a la figura sin fisuras la máscara tallada de una vez aparecen todos estos matices todas estas quiebras todas estas cosas que nos siguen manteniendo prendidos del discurso de Lázaro por ejemplo la concepción por tanto del mundo no como el espacio para la hazaña para la el establecimiento del orden divino de un designio providencial que pasa por la fundación de Roma o la restauración del orden visigótico en España sino que más bien tiene que ver con un lugar de penalidades esa miseria homini esa galera que obviamente la del Estado pero también la del barco de la vida también la de las penalidades de una vida que atraviesa el océano como paradigma de las tormentas de los infortunios de las adversidades de las que hablaba Lázaro en el título de su de su libro por tanto lo que queda como decía antes la única libertad posible que queda es la de escribir y la de hacerlo sin las constricciones sin más constricciones que las que impone la propia lógica narrativa no las de unas normas establecidas de antemano no las de fijadas por los modelos clásicos sino por las de una lógica que se tiene que construir a sí mismo pero también de manera irónica y crítica algo en esta dirección señalaba Nicolás Carriar al hilo de las reflexiones de Cipión sobre la narración de Verganza pero también de las respuestas de Verganza a Cipión no solo las respuestas explícitas sino las implícitas en el seguir narrando a su manera y esto pues creo que también se puede instituir a partir de este desplazamiento de esta reconfiguración de la posición y por tanto del carácter del narrador y de su propio discurso vuelvo a la idea que apunté antes de la diacronía de la consideración de la naturaleza histórica de este proceso que no es un proceso en abstracto sino que se va desarrollando y creo que se han realizado interesantes aportaciones sobre momentos claves sobre fases sobre inflexiones modulaciones en este discurso como de una parte digamos que en torno a los años 20 y 30 del siglo XVI esos que van entre Erasmo y la reforma protestante que tienen elementos tan significativos y tan con incidencia tan directa en lo melipeo en lo lucianesco en la narrativa española como el saco de Roma en 1527 donde encontramos figuras más apegadas a ese lucianismo filtrado por Erasmo que se puede encontrar en los diálogos de Alfonso de Valdés o en el diálogo de las transformaciones en torno a mediados de siglo 1550 1555 con el hecho relevante del concilio de Trento por medio pero no olvidemos también la pragmática de Felipe II sobre la circulación del libro sobre la producción y circulación del libro que nos lleva ya directamente a las relaciones de todo este discurso con la materialidad de la imprenta y la configuración de un incipiente mercado con todo lo que conlleva de nuevos lectores también de nuevos autores pues nos encontramos con esa exclusión maravillosa de los textos de estos años en los que cabría fechar pues obras como El Crotalón El viaje de Turquía o Los dos lazarillos donde yo diría que el lucianismo cobra una nueva presencia arraiga ya en una narrativa netamente moderna y se me permite nacional vulgar romance con obras imprescindibles unas décadas después nos acercamos a finales del siglo XVI se produce una reactualización y una transformación del del lucianismo un lucianismo moral decía Germán un lucianismo prudente señalaba Nicolás y que también se ha señalado cabeligar hacia finales del siglo con el sonium de Elipsio que implica deriva alteraciones formales del discurso de Luciano de la forma de la sátira melipea sin obviar la presencia vuelvo a lo que a la aportación de Germán de forma más canónica más cercana al modelo como son los diálogos de de Argensola para entrar en el siglo XVII con esos episodios que José María Micó caracterizaba como prosa y prisas donde una serie de autores en torno a 1602 3 4 corrían por dar a la imprenta sus aportaciones donde se reunían nombres como los de Cervantes o Alemán pero también no lo olvidemos la pícara justina y si hemos de atender a la cronología propuesta por Pablo Jauralde la primera versión del busco donde nos encontramos con una administración completamente distinta de elementos tomados de Erasmo perdón de Luciano y que apuntan en direcciones tan contrapuestas como la que pueden representar los discursos de estos cuatro autores o estas cuatro obras que he mencionado y también volviendo a Alipsio y a su obra Alsonium la la dimensión de lo onírico es su doble valor por una parte como modalidad casi subgenérica los sueños pero también con todo lo que tiene que ver con la presencia de lo onírico como ese espacio entre la realidad y la fantasía y que permite también una libertad desatada hay que pensar en la exploración que de esta materia hace Cervantes en el sueño de Campuzano porque hasta qué punto el coloquio de los perros no es un sueño febril debido a la sífilis la propia cueva de Montesinos o si hemos de atender análisis como el que hizo Ramírez Molas analizando la temporalidad del Quijote que resulta que la vuelta de su tercera salida ocurrió apenas unos días después del inicio de la primera lo cual nos llevaría a pensar que todo fue un sueño si no es que en realidad a lo que estamos asistiendo es al cumplimiento de la primera opción que tuvo Alonso Quijano ante su deslumbramiento por los libros de caballerías cuando dudaba entre hacer una continuación de los libros de caballerías o hacerse caballero con lo cual efectivamente el libro de caballería ideal del canónico pero también el libro de caballería ideal del propio Alonso Quijano que lo soñó a través de todos sus filtros narrativos pero volviendo al sueño como su género y ahí también se han hecho algunas observaciones muy interesantes obviamente el sueño está en varios de los diálogos de Luciano hemos mencionado Alipsio cabría recordar también otra tradición de sueño como el sonium escipionis de Cicerón o la versión que de este clásico hace Vives con su sonium vivis por no hablar de la inerotomaquia polifili es decir que hay hay ahí una materia onírica una materia de sueño importante y que apunta en direcciones muy contrapuestas valga pensar en los sueños de Quevedo que desde el punto de vista están en la antítesis del lucianismo por más que explote maravillosamente algunos de sus elementos o el propio atalayismo del cojuelo levantando los tejados de matriz para observar desde arriba la miseria del hombre pero que obviamente no lo hace desde el punto de vista con la misma posición ideológica con la misma actitud dogmática que lo hace con una actitud dogmática radicalmente opuesta al antidogmatismo de de Luciano pero también en estas obras podemos ver algunas de las diferencias con la novela o con esa renovación narrativa no ligada a a a a a divisiones clásicas con esa voluntad específicamente clásica de clasificar pero al mismo tiempo de establecer distinciones clasistas olvidemos que clásico viene de clasis que eran las distinciones que los romanos establecían dentro de su sociedad y que los clásicos eran sólo aquellos que pertenecían a las clases superiores en esa línea también se ha avanzado bastante se ha apuntado se ha insistido sobre ello las la remodelación o la la revisión que impone la sátira menipea en la distinción clásica oraciana entre delectare e progese entre lo serio y lo cómico entre las fábulas milesias y las fábulas apólogas ese gran problema y que justamente esta línea a través de lo serio cómico es la que permite superar la dicotomía como supo hacer perfectamente a Adrián perdón Cervantes y Adrián y Nicolás mostraron en su respectiva en su respectiva ponencias que se centraban en la en las propuestas cervantinas para explotar la verosimilitud para alcanzar la verosimilitud incluso en condiciones extremas perros que hablan mujeres que vuelan hombres lobo por tanto hay en Cervantes esa doble estrategia de por una parte llevar al terreno de lo inmediato un lugar de la mancha no a mucho tiempo pero también al ámbito de la maravilla de lo exótico de lo extraordinario de lo fantástico que creo que tienen que ver mucho con esa apelación a la narrativa a la narración oblicua y al valor de la alegoría y aquí me parece que es muy significativo lo señalaba Sonia en su ponencia esos procesos de reelaboración que ya ejemplificaba a partir de la doble redacción de la República Literaria con la intermediación de Trayano Vocalino pero obviamente en esa dimensión lucianesca que tiene que ver con que nos muestra el carácter difuso de las vías de continuidad de desarrollo de esta herencia y que además es muy significativo que ocurra en una República Literaria es decir una construcción alegórica que tiene mucho de sueño y en la que entre otras cosas lo que se hace es una reflexión tremendamente crítica sobre el valor de los discursos previos y del propio discurso pero junto a eso creo que otro elemento importante es la incorporación de elementos veristas de acercamiento a la realidad cotidiana a lo cercano Valentín lo señalaba en el caso de Lázaro como trae a la inmediatez el enunciado y la enunciación porque esa carta está fechada y está fechada en un lugar y en un momento con toda la ambigüedad que pueda tener esa entrada victoriosa en corte de Carlos V en algo identificable y sobre todo cercano inmediato algo que lo acerca a la historia y a la historia más inmediata al Ic et Nunc esa consideración de lo inmediato retomo aquí palabras de Nicolás tiene que ver con una tematización de las condiciones desde las que se puede hablar que es lo que autoriza que es lo que permite que Lázaro escriba su carta que Guzmán escriba esa confesión en la galera Nicolás hablaba de los cambios sociales e ideológicos que se están produciendo en esa segunda mitad del XVI y que llevan a encauzar la parresía a los límites encauzarla en los límites de lo permitido lo permitido por la ideología lo permitido por las leyes pero también lo permitido por la epistemología que es lo que se considera verdad que es lo que se considera apariencia el caso de los fenómenos extraordinarios que los personajes del Persil ven en el mundo de Sestentrion tienen mucho que ver con eso se ha hablado del mundo de la magia de la demonología que es lo que pertenece al mundo de la realidad la manía lupina pertenece a la realidad o no pertenece a ella por tanto esos problemas obligan a canalizar la parresía la voluntad de manifestarse que no deja de ser una forma de autoexpresión para digamos reajustar el papel estructural que inicialmente desempeñaron el diálogo y la autobiografía si Lázaro es un diálogo in absentia como recordó Claudio Guillén el diálogo de una sola persona nos recordaba a Valentín mantiene la forma autobiográfica que sigue estando en el Guzmán pero en Cervantes ya han desaparecido las dos modalidades pienso en el Quijote obviamente no en el en el coloquio de los de los perros no por tanto ahí es donde se creo que se va produciendo ese punto de confluencia y que nos permite me voy acercando ya al final algo que se existió en las últimas sesiones de un camino de la novelización de la menipea y hubo bastante coincidencia en esto en las intervenciones de Nicolás de Valentín y de Adriano y aquí es donde quisiera concluir volviendo a hacer una llamada una salvaguarda metodológica y conceptual sobre ese concepto de novelización de la menipea en primer lugar por el propio concepto de novela la novela es una construcción muy posterior a lo que los contemporáneos de Cervantes podían llamar novela lo que llamó novela Cervantes no es lo que nosotros entendemos por novela y no solo por el problema lingüístico del español de la distinción entre novel y romance creo que va bastante más allá tiene que ver con todos estos problemas de la verosimilitud del encaje de la fantasía del carácter del protagonista y del propio tono del discurso una primera salvaguarda respecto al concepto de novela pero también una segunda salvaguarda sobre la tentación de las perspectivas teleológicas ningún escritor escribe para que dentro de un siglo no está escribiendo para su tiempo para su momento para sus lectores y en todo caso dando respuesta a los problemas previos y a los actuales nunca a los futuros es una construcción que la hacemos nosotros desde aquí porque somos muy listos porque hemos cogido muy bien estamos muy a gusto en este cható y por tanto nos podemos permitir esos lujos pero si queremos realmente ser serios hay que tener mucho cuidado con esos planteamientos para no incluir en anacronismos tanto retrospectivos como proyectivos todo hecho es un hecho histórico que tiene un lugar en el tiempo y para un determinado análisis procedimentalmente podemos recurrir a esos diálogos en el tiempo pero sabiendo que estos son perspectivas metodológicas nunca realidades del texto y en qué consiste con toda esta salvaguarda y para respetar creo que aprovechar la aportación que supone esta idea de la novelización de la menípea quiero concluir apuntando al hilo de todas vuestras aportaciones donde he anotado yo que pueden encontrarse esos elementos de novelización de la menípea en algún caso voy a tener que repetir ideas que he adelantado las retomaré y en algún caso trataré de matizarlas en primer lugar creo que es fundamental el problema de la fantasía como sortear esa fantasía o afrontarla de cara para incorporar un discurso que lo acerque pensemos ya en los lectores de finales del 16 principios del 17 y que lo acerque a su interés a sus claves epistemológicas a sus condiciones ideológicas etc decía que sortear la fantasía traerla a una realidad un pregonero de Toledo o afrontarla directamente de cara en su extremo máximo o puede ser unos perros que hablan pero hacerlo para integrarla en un discurso un discurso que seguramente es ahí donde asume su condición de ficción dándole desde mi punto de vista la dimensión precisa a la noción aristotélica de Mimesis no tanto imitación de la realidad en cuanto que copia servil sino en cuanto que conciencia de que es algo distinto a la realidad es decir es un espacio de ficción donde las claves no es verdad o mentira sino verosimilitud y la verosimilitud depende en gran medida como decía antes de la lógica interna del relato no de la acomodación a un referente externo esto lo vincula al problema de la segundo elemento el problema de la creencia pero más allá de lo que constituía un tema fundamental en Luciano que era el develar el develar las falsas creencias la idea de la la noción de la credibilidad ese paso del problema de la creencia al de la credibilidad que conecta con lo anterior es lo que Cervantes centra en el problema de la verosimilitud que es justo lo que separa a la novela de la historia no ya lo universal frente a lo particular que decía Aristóteles no ya el héroe frente al antihéroe sino la noción de verdad frente a la noción de lo creíble esto se hace tercer elemento en gran medida a partir de la parodia de los géneros cultos o de los géneros vigentes en ese momento es decir hay una voluntad de reescribir de resemantizar los modelos que están aceptados o bien por los cultos la épica o bien por los lectores vulgares los libros de caballerías como desde dentro del propio discurso darle la vuelta para situarlo en una dimensión en una semántica diferente creo que esto podría conectar con lo que ha expuesto el profesor Rico sobre el interés de Velázquez no por los filósofos sino por los antifilósofos no por los grandes modelos canónicos sino justamente por aquellos que ponen en cuestión esos elementos por supuesto menipo pero también esopo como el fabulista apólogo que es lógico complemento la fábula milesia la fábula apóloga incluso él lo ha subrayado la condición de esclavo de marginal de pobre que ese esclavo sea el servidor del arcipreste o sea un galeote simplemente son adaptaciones al medio pero es esa figura de la marginalidad otro elemento que me parece muy importante es el de la visión materialista frente a la idea de trascendencia de valores sublimes de ideales sean caballerescos nacionales o religiosos una noción de lo material de lo de lo inmediato obviamente lucrecio también está por ahí los avances de la de la ciencia con su galileo están por ahí pero también lo hemos visto está en luciano está en luciano y ahí es donde quería recuperar algo que señalaba Forge de el papel de los médicos como traductores hay una cierta es llamativo desde qué mentalidad se acercan los autores a luciano una mentalidad científica de una mentalidad racional desde una mentalidad en algunos casos ya casi experimental y desde luego con otro componente importante desde una voluntad de sanar la idea de triaca creo que es fundamental esa idea de la triaca con el doble valor del veneno y el contraveneno que es una cuestión de dosis y por tanto nos sitúa directamente en una noción de paradoja una noción de paradoja es un valor que al mismo tiempo de subversión pero de voluntad de construir un orden diferente esa actitud de luciano en gran medida creo que puede conectar con algunas de las planteamientos de la medicina del momento de nociones como la triaca o incluso como fue el que nos recordaba esa vinculación de la traducción de la tragodopodagra y con tratados médicos sobre la curación de la gota incluso si nos permite Falker recuperar ese tercer médico que te dejaste el caso de delicado ofreciendo al mismo tiempo un tratado sobre el palo santo y la curación de la sífilis y una obra sobre la prostitución por tanto hay ese doble juego de la triaca del veneno pero que en la dosis justa se convierte en el antídoto con todo el valor además social que perdón Derrida señaló en Platón justamente en la farmacia de Platón esa idea de la triaca con un valor digamos colectivo social vinculado a la idea de república pero desde una perspectiva insisto materialista que tiene que ver con una noción de inmanencia la acción se traslada al mundo se baja del espacio de los héroes por supuesto de los dioses se baja pero también de los solios de los reyes ni cielo ni infierno Ana hacía algunas observaciones muy interesantes en ese sentido todo ocurre de teja a abajo Lázaro no tiene que dejar al cielo ni subir al infierno no tiene que salir de la ruta entre Salamanca y Toledo para conocer el cielo y el infierno todo ocurre decía en esa inmanencia del mundo de los cotidianos el espacio de la novela y en ese mundo la idea del valor de la pobreza de la marginalidad del antihéroe creo que resulta fundamental un antihéroe que habla en la intemperie y desde la intemperie y esa posición le da al mismo tiempo su precariedad y su fortaleza nueva paradoja nueva ironía un antihéroe ya se dijo que era el único que podía dar cuenta de su propia vida porque nadie más se iba a preocupar de él por tanto esa forma autobiográfica que más allá de la persistencia de la propia forma autobiográfica lo que incorpora en la idea del narrador cuestionado que en Cervantes obviamente tiene una solución técnica diferente con la multiplicación de voces narrativas pero que en realidad plantean la misma cuestión son discursos contrapuestos que no dejan en la misma ambigüedad sobre la noción de verdad la mujer de Lázaro se acostaba o no se acostaba con el arcipreste Lázaro lo sabía o no lo sabía Don Quijote vio o no vio lo que ocurrió en la cueva de Montesinos ¿Quién tiene más razón? Cidamete o las crónicas de la mancha En definitiva trasladado a otro espacio estamos ya en la tercera persona pero el procedimiento de cuestionamiento del narrador es fundamental empezando por alguien que empieza ocultándonos las cartas o negándose o confesando su ignorancia en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no quiere no puede ¿y tú quién eres? Esa idea que me parece que es sobre todo fundamental para romper con los dos grandes modelos de los que procede la narración quedará en la novela la épica como quería Lukács la historia como señalaban otros quizá el más cercano Ricardo Senabre cuando señalaba como los moldes sobre lo que se constituye la novela la novela sí sin duda hay muchos elementos de la retórica narrativa pero tanto la epopeya como la historia se basan en la aceptación ciega de la verdad de lo que se ha dicho en la autoridad incuestionable del narrador mientras que la novela esa renovación narrativa se hace justamente desde el polo contrario la puesta en cuestión del propio narrador y eso nos lleva para cerrar para resumir a la idea de diálogo de dialogismo si queremos seguir citando a Bactín por personificar la cantidad de referencias teóricas que se han incorporado al coloquio o de dialéctica como he señalado que en definitiva son elementos fundamentales de la novela pero no solo la novela como la definió Bactín sino la novela como se definió en el momento que la novela como tal se asume y se conceptualiza que es la escuela de Hena y en los orígenes del romanticismo alemán cuando los teóricos de Hena señalan no solo que la novela es el gran género del romanticismo y de la nueva época sino que se basa precisamente en esta idea de la mezcla de la confrontación del discurso abierto y en última instancia de la ironía y quiero acabar con la ironía que es un elemento en el que han insistido de manera particular Pierre desde la inspiración de este coloquio desde el haberlo impulsado y animado en sus textos Ana como organizadora y también como voz que ha explicitado aquí esa idea pero también el maestro Michel que nos lo ha traído nos lo ha recordado nos lo ha revivificado en este diálogo pero sobre todo en este coloquio pero que sobre todo no enseñó a ver esa ironía ese doble elemento detrás del Guzmán y que posiblemente es lo que hace del Guzmán esa novela moderna esa novela de la que todos seguimos aprendiendo como ahora sin ninguna ironía como seguimos aprendiendo de maestros tan ilustres Michel muchas gracias aplausos 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 aplausos